Hola, ¿cómo están? Soy Irene Gordano, ya me conocen casi todos. Hoy estoy en Meryl Norman con Lara y les queremos presentar todos los productos de ellos que en lo personal me parecen súper súper lindos. Bueno, vamos a empezar con la Cleansing Cream, que ese es su nombre. Es para pieles de normales a secas. Hidrata bastante la piel. Ahora vamos a aplicar el toner. Vamos a poner ahora un poquito de Revitalizing Eye Gel. Quita el tema de los ojos cansados. Puede ser encima del maquillaje y levanta muchísimo la mirada. El Suero Energizing Concentrate lo que hace es hidratación para la piel. Y este es ideal con movimientos, con tapping motion. Ahora el contorno de ojos es importante para la famosísima patita de gallo y para evitarla, por supuesto. Y por último tenemos la crema humectante. Lo que hace esta Cleansing Cream es controlar la producción de aceite. Ideal las ponemos en partes donde tenemos una producción de aceite muy fuerte. Hola, ¿cómo están? Estoy otra vez. Ahora sí vamos a hacer el maquillaje que lo vamos a adaptar a la temporada que es ahorita, que es el inicio de verano básicamente. Entonces vamos a hacer un maquillaje que es súper simple, que se pueden hacer ustedes en su casa. Y les voy a enseñar algo que será súper lindo de día y que después con un toquecito pueden convertir en un maquillaje de noche para que les sirva para ir a trabajar, para salir con las amigas, para salir después en la noche. Entonces es algo súper práctico. Estoy aquí con nuestra modelo que es Alessandra. Hola, Alessandra. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Pues ella es súper linda, entonces estoy segura que no me va a costar nada dejarla bonita. Entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ponerles el primer para que nos aseguramos que les doy el maquillaje todo el día y toda la noche. Cerra tus ojos y la mano, ¿por qué? Aplicamos una pequeña cantidad, como siempre, con este dedo. El motivo para usar este dedo es que es el que menos presión aplica. Entonces no voy a nunca provocar flacidez en el párpado de mi clienta o de ustedes mismas, en caso lo dan ustedes. Procuren dejar que repose un ratito y si tienen ustedes a alguien que está maquillando, fíjale que por favor no voy a abrir los ojos. Bueno, vamos a empezar con un color de luz suceso y lo voy a aplicar en todo el huesito, abajo de la ceja, como primer paso. Este producto, la primera capa la pongo tapeada y la segunda ya la voy a correr para terminar de celear. Vamos a hacer un maquillaje de pocos pasos para que ustedes puedan repetirlo. Ya tenemos presión toda la parte del hueso. Ahora vamos a agarrar un color de transición. Cuando no tengan un color de transición muy definido, pueden usar el blush, que sabe súper bien y lo voy a poner como segundo color. Primero lo aplico y luego lo voy a difuminar con el color de arriba. Bueno, entonces ya tengo paso 1 y 2. Ahorita el tono más claro que tengo que es el que está hasta arriba. Y aquí ya no voy a difuminar nada. Aquí todo lo voy a hacer con pequeños toquecitos. Si ustedes se dan cuenta voy colocando con topes. Aquí no importa dónde empiecen, lo importante es cubrir todo el área. Bueno, aquí más o menos tres cuartos de párpado y reviso que el otro no esté igual. Aquí rescatimos la cantidad de producto que uso porque estoy saturando muchísimo para que no se le vaya a caer el producto con todo lo que va a tener que hacer Alessandra ahora en tu día. Después de aquí. Ajá, después de acá. Abre por favor. Mira para enfrente. Si ustedes se dan cuenta, ya se miran como el juego de los tres colores. Súper sutil, súper súper sutil. Y vamos a empezar a meter un poco de profundidad para que le dé un poco más de fuerza al maquillaje. Voy a agarrar esta rocha, que es una rocha para cuenta. Y voy a agarrar un café claro, no oscuro. Este se llama Deep Glow. Y voy a empezar a marcarle la cuenca. Como es un maquillaje natural, porque en realidad no vamos a hacer un maquillaje de noche ni nada parecido, no voy a marcar la cuenca totalmente hasta adentro, sino que la voy a dejar un poco menos de lo completo. ¿Verdad? Que miren ustedes, ahí más la profundidad. Ya se ve un poquito más. Agarra otra vez esta sombra, Deep Glow. Y meto un poquito en lo que veía el cubierto de Peach. Para crear un poco más de profundidad. Ya se ve. No sé si van viendo ahí cómo va cambiando ya el ojo. Bueno, vamos a seguir con otro café un poquito más oscuro para darle un poco más de profundidad al ojo. Y meto un poquito el color. Para determinar. Unidad para enfrente. Ya ven ahí la profundidad. Vamos a meter un poquito de sombra con brillo para iluminar. ¿Cierto? Eso es lo lindo del verano, ¿verdad? Se vale usar como brillito, tanto en la noche como en el día. Y siempre se va a ver bien, nunca se va a ver mal. Vamos a alinear. El maquillaje está tan 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 suave que podemos usar un negro súper cargado en el párpado. Porque no hay nada marcado. Entonces va a quedar súper bien. Bueno, ya tengo mi brocha. Ahora voy a alinearla. Cerra porfa. Y ya está delineada negro. Lo que voy a hacer es repasar el delineado para difuminarlo un poquito porque quiero que se mire súper suave. Entonces ya no se mira la línea negra marcada, sino que ya se mira como un poquito difuminado. Que esto funcione en un maquillaje como este, que es un maquillaje para el día a día. Y mira para arriba el párpado le estamos. Abajo voy a difuminar también con sombra negra. Y únicamente le voy a hacer medio párpado y el resto lo voy a hacer con algún color como summery, no tan marcado. Aplicamos el concealer. Bueno, ya le puse su concealer abajo de los ojos y ahorita voy a usar la Expert Finish Makeup que es una base re linda. Esta la vamos a aplicar con toquecitos. Porque como ella tiene su piel tan hidratada, no es necesario estarla corriendo tanto desde un principio, sino que únicamente aplico y después quito algún tipo de exceso. Ya le puse la base que está lindísima, la que le enseñé. Ahora le voy a poner un liquid shimmer en el área que queremos resaltar. Voy a poner así bastante, después lo difumino. Es para que ustedes vean, a mí no se los tienen que poner a ustedes cuando lo usen. Voy a sellar un poco con polvos, no se lo voy a poner tan pesado. Para que no tapen tanto el efecto del shimmer que se mira tan lindo. Entonces es una capita para que le dure el maquillaje durante el día, pero no quiero opacarla por completo. Repaso el shimmer con un shimmer en polvo, porque es verano. Estoy siendo súper bondadosa con la cantidad que estoy poniendo. Para este toque como debería súper lindo. Y Alessandra tiene súper bonita la piel, entonces además podemos usar un montón. Para pieles que tienen mucho acné, no lo recomiendo tanto. Recomendaría más uno en barra para no resaltar el poro en la piel. Bueno, vamos a poner en los labios esta 24K Foundation Primer para darle brillo, porque ahorita todo lo queremos como súper globing. Y vamos a usar este lipstick de la nueva colección, pues la que estamos viendo el día de hoy. Escogimos este color porque es el que va más común con el look que estamos haciendo. Bueno, ya terminamos el look de Alessandra. Entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer para poderse maquillar para el verano. El truco es mucho glow en la piel, iluminador, usar tonos cálidos, siempre con un poquito de brillo que se mira lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!